Celebri 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 Vamos Esta holla no espesa Tu soberto encima de las besas Me prometieron mucha abundancia Pero yo me negaste el sorpresa Y mi nombre escrito en el cielo Mi pie estaba tan lejos del suelo Sirena ahorita nada a distancia Esta noche me unigo con suelo Dice, no me queda nada ¿Qué será? Lo prendí toda esta noche para celebrar Dice, no me queda nada ¿Qué será? Lo prendí fuego a mis billetes Con mi libertad Celebré y tele, tele, celebré 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 En la sopa hay un sabor a mano Que me pide que los deje a cargo Mamita, que es lo que te mereces Te curas de la herida Llaman eso ese En el pecho no hay que me dispare Me cuida la fuerza de los mares He perdido todos mis majares No tengo un implante Mi tierra y mi alzares Dice, no me queda nada ¿Qué será de mi mañana? Lo prendí toda esta noche para celebrar Dice, no me queda nada ¿Qué será de mi mañana? Prendí fuego a mis billetes Con mi libertad Celebré y tele, 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 celebré Y tele, tele, celebré Celebré y tele, tele, celebré Celebré y tele, tele, celebré Celebré y celebré Celebré y cele, tele, celebré Celebré y celebré Celebré y celebré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!